vale hola que tal la segunda parte la segunda parte en la primera ha sido muy cortita porque porque me acojonado de la muerte me acojonado de la muerte he tenido que correr y no me quedé atascada del susto, me queda atascada, vamos a intentarlo a ver que es lo que sale, pero sois unos huevones porque os habéis partido el culo a mi costa y no, así que esta vez voy a ser lista voy a dejar preparada este armario abierto voy a ir para allá voy a practicar esto de correr, pero es que lo veis, lo veis, si no veo nada no tengo chasquero, lo gasté como siempre, como no y bueno voy a hacérmelo más fácil me voy a perder por el camino supuestamente estaba aquí ah pero ya no está o si y si y si le cerramos la puerta y lo dejamos ahí dentro y seguimos adelante yo voy a muy acojonado joder esas cosas no me las sacáis ay ya todo me asusta jolines tío a que me sale algo que no vale vale vale, ya recuerdo ya recuerdo perfectamente dd display jugó aquí y se volvió loco buscando una llave buscando una dichosa llave que que no aparecía por ningún lado voy a a toquetear todas las calaveras y si y si no creo que no me queda otra es que no recuerdo donde lo había encontrado él la llave así que os vais a entretener un ratito conmigo a buscarla que os parece bien no ya que os reís tanto de mí pues no os queda otra vale, yo creo que voy a tener que correr con este bichejo o algo porque no creo que sea normal a lo mejor está yo me he girado pero vamos que si me he girado con todas mis ganas tú yo ni me acerco ahí es que incluso mira te lo voy a dejar un bien claro a mí lo de correr en ese mapa se me da mal ya lo sabes me vuelvo a repetir una y otra vez vale vamos a coger la llave si ustedes me veis riéndome pero no 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 tiene ninguna gracia aparte de que el foco que tengo de frente como ya sabéis vale 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 bien mira esa se la están montando bien muy bien bien me voy a llevar a un susto seguro joder si se me giró hasta el ratón tío ves eso me pasa por ver los vídeos pero no prestar atención a cada susto que sale ¿sabéis? encima no tengo sesquero no tengo nada joder tío joder ¿por qué os gusta tanto hacerme sufrir? pero os gusta os gusta y el modo que me da a mí probarlo ¿no? lo voy a tener preparado lo voy a tener preparado es que me lo estoy pensando ¿sabes? no, es broma me la está cerrando en toda la cara pero en toda regla a ver a ver no no en serio gusta verme sufrir sillita mira de momento porque no me gusta nada las puertas abiertas no lo hago ni para dormir no sé qué a ver a ver es que me estoy levantando hasta yo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ponerle como si estuviésemos en casa vale la habilidad no es lo mío en este juego en fin qué pena que dice ahí qué dice ahí no Yo no sé, yo no sé Yo no sé qué es eso Vale, no sé qué es Como no entiendo nada Eso va a ser un problema Oye Para que alguien arregle La pizagra de esa puerta Llavecita De mi corazón Vale, este momento Sí que lo recuerdo Creo Siento no haberme asustado aquí Pero en este lado ya se me acordaba De esto sí En serio, mira qué asco Ahora me tengo que volver loca Buscando una llave Hola Veru Y menos mal que tengo a Veru por ahí Si no, Dios santo Me vale su compañero Quiere venir aquí a la cámara Y decir algo Bueno Bueno Lanzándome cosas ¿Ves cómo no me acuerdo de todos los sustos? Ahora venía el momento De buscar la llave A ver No la puedo utilizar No la puedo utilizar ahí Aquí tampoco ¿Veis lo que pasa? Por no prestar atención A cada detalle De los ¿Te lo pides? ¿Te lo pides? No, ya, ya, ya No, ya, ya